En nombre de su santidad el Papa Francisco, declaro e inaugurado el curso 2019-2020, en el Instituto Teológico y Seminario Monte Corbán de nuestra diócesis. El pasado 23 de septiembre tuvo lugar la inauguración del curso académico 2019-2020 en el Seminario Diocesano y el Instituto Teológico Monte Corbán en Santander. Bueno, que empezamos un curso nuevo en el Seminario de Monte Corbán y que este año tenemos la alegría de recibir a tres jóvenes que van a empezar el curso que se llama Propedéutico o Introductorio a los Estudios Propiamente Eclesiásticos. El comienzo de curso siempre son expectativas nuevas y esperanzas nuevas y este año también la diócesis de Santander se alegra de recibir sabía nueva en nuestro seminario. Y este año con la gran novedad de que ponemos en marcha el curso Propedéutico con tres nuevos chavales que entran. Es un año de discernimiento para ellos y también para nosotros los formadores. Sacerdotes religiosos, familiares, personal y amigos del seminario estuvieron presentes mostrando su afecto y apoyo. El Seminario de Monte Corbán, el corazón de la diócesis, donde se forman y viven los nueve seminaristas que forman el grupo en este curso con la ayuda y apoyo del rector José Luis Tejería y el director espiritual Alejandro Castillo, así como el personal de la casa. Pues la verdad la experiencia aquí es bastante buena, tengo unos compañeros dupendos, la formación académica y espiritual es bastante interesante, sobre todo a nivel académico me está sorprendiendo y la dimensión espiritual creo que está bastante bien cuidada. Y muy ilusionado por haber, porque el señor me haya llamado y responder a su llamada y con muchas expectativas, contento y muy agradecido siempre a Dios en todo, la verdad. Bien, estudiamos la teología, quinto curso, ya el trampolín para acabar, aquí el curso pasa volando, pasa volando, los días, las semanas se pasan que no te enteras. El programa de actos comenzó con la Eucaristía de Invocación al Espíritu Santo, presidida por don Manuel Sánchez Monge, obispo de la Diócesis de Santander, acompañado por el rector, el director espiritual, el vicario general, profesores y sacerdotes de la Diócesis. Don Manuel en la humilía, después de hacer una reflexión sobre las lecturas del día, tuvo palabras de agradecimiento. Siendo una llamada particular por iniciativa divina, la vocación sacerdotal es un camino también de santificación personal. En este sentido estamos trabajando los obispos españoles para aplicar las ratios fundamentales en nuestro territorio. La alegría del ministerio sacerdotal, vivida con pasión y entrega total, es herramienta muy útil en nuestra pastoral vocacional, pues nuestro ejemplo puede animar a niños, jóvenes y adultos a plantearse su vida desde esta entrega generosa. Finalizada la humilía, los profesores hicieron la profesión de fe y el juramento de fidelidad prescrito por el derecho canónico ante toda la Asamblea, comprometiéndose en la labor de enseñar lo que la Iglesia les encomienda. Ambiente de honda piedad y comunión con esta institución, acabando la Eucaristía con el canto a la Virgen. El salón de actos fue el escenario del acto académico donde comenzó la lectura de la memoria del curso pasado por el secretario del Instituto Teológico, Antonio Fernández Ruiz. El profesor sacerdote diocesano Juan Abad tuvo a su cargo la lección inaugural Estudio Socioreligioso de la Carta Primera de Pedro. La ponencia se trata de cómo van los estudios actuales en el punto de vista de la Sagrada Escritura, de la Biblia, los estudios histórico-críticos, sociales, lingüísticos, sociológicos, teológicos, en relación con la Biblia, y en este caso vamos a aplicar un método concreto, que es el método de la Sociología, que dará lugar a una lectura de la Carta. Eso es, en principio, la ponencia. El método esegético o sociológico se va a utilizar en relación a la Carta Primera de Pedro, una carta que hoy en día se está estudiando muchísimo, pero hasta ahora era la gran desconocida. La lección magistral podrá verse en su totalidad en el programa Voces de Popular Televisión, que se emite los lunes a las cinco y media de la tarde. El rector y director del Instituto Teológico Montecorban, José Luis Tejería Ruiz, hizo una breve intervención. Si cuidas las cosas grandes, solo las cosas grandes, acabarán por hacerse pequeñas. Pero si cuidas las cosas pequeñas, acabarán siendo grandes. Y todo esto me cuestiona a mí, a veces en la actividad pastoral, en el trabajo aquí con los seminaristas, a veces en la labor que se hace en la diócesis, en nuestras parroquias. Inauguración oficial del curso por don Manuel Sánchez Monge, obispo de la diócesis. Inauguración oficial del Instituto Teológico Montecorban, Del 16 de septiembre al 19 tuvieron lugar en el Seminario de Monte Corbán las 17 Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral. Unas jornadas que contaron con la presencia de don Manuel Sánchez Monge y que giraron bajo el título Llamados a Vivir en el Amor. Llamados a Vivir en el Amor, ¿por qué? Pues porque todos recibimos una llamada, la llamada de Jesús, la llamada de Jesús de Nazaret. Y esa llamada, ¿qué nos propone? Vivir en el amor que Él nos da y transmitir ese amor a los demás. Ser capaces de trasladar con nuestra forma de ser, de actuar, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, transmitir ese amor que Dios nos da gratuitamente, regalarle también nosotros a los demás. Evidentemente, procuramos que tanto catequistas, formadores, profesores de religión estén presentes, porque después ellos desarrollan una labor muy importante en sus comunidades cristianas. Pero insisto en este embatido, no es para especialistas. Cualquier persona que tenga una cierta inquietud religiosa y que quiera profundizar en su fe, puede venir a estas jornadas. Cualquier persona que tenga una cierta inquietud, un momento muy fuerte, empezar con una oración. De alguna forma, es aquel espacio en el que compartimos nuestra fe, la plegaria en la que compartimos nuestra fe. Y como tú muy bien has dicho, el último día hemos finalizado con la Eucharistía presidida por el Señor Obispo como signo de unidad. Y como signo también de que después nosotros tenemos que transmitir ese envío que nos hace, el envío de la buena nueva, de trasladarlo a la sociedad a la que vamos a ir, a las comunidades, etc. Este año, en relación con el lema llamados a vivir en el amor, pues ha habido una primera ponencia en la que se ha centrado en la llamada de Dios, que nos hace a todos, a cada persona personalmente, que podemos libremente responder o no. Dios no solo habló en el pasado, sino que sigue hablando en el presente. Y sigue hablando en el presente a todos y a cada uno de los creyentes. Incluso también a los no creyentes, aunque les cueste, tengan dificultad a veces para entenderlo. Las llamadas de Dios son vocacionales porque invitan y llaman a una vocación, es decir, a una visión. Y a veces, evidentemente, hay una serie de resistencias para no acceder a esas peticiones que Dios te hace, que son a veces difíciles. El Señor Obispo ha hecho una reflexión en torno a la familia como espacio o lugar privilegiado para la transmisión de la fe. La familia es iglesia doméstica y, por lo tanto, tiene una dimensión que es recibir y acoger el Evangelio, pero también tiene otra misión que es difundir el Evangelio, hacer llegar a los demás. La familia cristiana tiene que ser una familia misionera. Don Gavino Urribarri ha reflexionado en torno a nuestra cultura actual, conocer las claves que nos permitan comprender la cultura en la que vivimos para mejor nosotros ofrecer nuestro mensaje cristiano. Bueno, esta cultura es una cultura compleja con distintos elementos. Uno de ellos es que es muy individualista, líquida, pluralista, donde el cristianismo se va desmoronando y lo que la gente que busca religión, lo que busca básicamente es una espiritualidad que genere bienestar emocional. Me parece que la iglesia tiene la oportunidad de presentarlo buscando qué raíces de esta cultura empatan más, están más en consonancia con la propuesta cristiana, aunque algunos elementos de la propuesta cristiana también son claramente contraculturales, porque no todo en nuestra cultura nos hace bien y nos humaniza. Don Ricardo Alvarado se ha centrado sobre todo en el aspecto de cómo deben las comunidades cristianas intentar ser verdaderos discípulos misioneros. Bueno, el gran reto que tenemos en este momento, en esta hora de la iglesia, en esta iglesia particular de Santander, es avanzar. Avanzar estando convencidos de que estamos adheridos al Señor, a su proyecto, a la construcción de este reino, a la transformación de este mundo, todo bautizado, sepa que es una misión en sí mismo. Aquello que se recibe en el momento en que te encuentras con el Señor no se puede reservar para uno solo, sino más bien al contrario. Esto significa salir, salir a un mundo donde hay tanta gente necesitada de que descubra ese gran tesoro que es nuestra fe, la fe en Jesucristo. El Señor es un gran tesoro que es nuestra fe, la fe en Jesucristo. Aquí concurre gente de diversos puntos de la diócesis. Viene gente de la zona de Castruciales, por situar puntos distantes. Viene gente de la zona de Mataporquera, Matamorosa, zonas muy lejanas, que tiene mucho mérito que cada día, cuatro días consecutivos, estén aquí. Hay que habilitar espacios en los que esta gente se pueda encontrar y pueda convivir, porque igual es el único espacio, el único momento del año en que te encuentras con otros. Y eso es muy importante. Y además de eso, el café se hace con producto de comercio justo, lo que significa que la aportación que cada uno pueda hacer voluntariamente se va a destinar después al proyecto que elija Caritas Diocesana. No perdemos esa perspectiva también de solidaridad con aquellos que lo necesitan. Un hombre camina por las calles de Dakar, se pregunta si una enfermedad se puede orquestar. ¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna. Estamos en la delegación de misiones en las jornadas diocesanas de formación. Este puesto nos está hablando de varias cosas, ¿no? De la labor de los misioneros de nuestra diócesis. Esta tarjeta está pintada por un artista africano, Mayemba, y él está en Kinshasa. Está junto con una misionera que se llama Ángela, y esta pertenece a las hermanas hospitalarias que se encargan de trabajar con los enfermos que tienen enfermedades mentales. Tenemos también otros materiales traídos directamente por otros misioneros. Este verano, hará unos 15 días, ha estado aquí una religiosa de las esclavas del Sagrado Corazón, la hermana Ana, y ella está aquí de Santander y nos ha traído esta tela. Esta tela viene del Camerún. Una de las acciones importantes también y fuertes de las jornadas son los talleres. Aquí lo más revelador es que los talleres tienen un carácter dinámico, participativo. Así como la ponencia, aunque hay un pequeño coloquio y al final el participante es más pasivo, en los talleres se intenta que participe de manera activa y sea protagonista también cada uno de los que está allí presente. Lo que hemos pretendido hacer es acercar el mundo de la comunicación a todos los que han participado en el taller, haciéndoles caer en la cuenta de que vivimos en un mundo enredado, en un mundo en el que hagamos o no hagamos, comunicamos. Hemos conocido más a fondo las redes sociales en las que nos movemos para poder también saber a qué mundo nos dirigimos y una de las cosas que necesita esta red es precisamente el que haya lugares en los que poder echar el ancla, en los que poder también a veces parar de esa vorágine que los tuits, que la serie de publicaciones nos tiene como imbuidos e inmersos. El taller, el compromiso social del cristiano, una apuesta por la justicia y la fraternidad, en definitiva tiene un objetivo fundamental que es hacer ver a los participantes la importancia que tiene el que los cristianos seamos capaces de desembarcar en distintos ámbitos de la realidad social que, por desgracia, están a falta de aportar esos criterios que a la sociedad siempre pueden aportar en valor en términos de valores cristianos. Aprovechando que se cumplen los 25 años del documento de la Conferencia Episcopal, la Pastoral Obrera de toda la Iglesia, pues a ver un poco cuál es la realidad del mundo del trabajo porque, en definitiva, ahí es donde están las claves del futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra sociedad. Y nos han llamado para estas jornadas porque el tema es precisamente que estamos llamados a vivir en el amor y de lo que hemos hablado en este taller es de algo muy bonito, que es cómo enseñar a nuestros jóvenes a vivir su sexualidad con el significado del amor, porque amar no es algo que salga así espontáneo, sino que también se tiene que aprender, ¿no? Es una tarea que hay que madurar a lo largo de la vida y eso es lo que hemos estado haciendo estos días en el taller. Al hacer el balance, especialmente quiero destacar un aspecto que es el que estas jornadas permite encontrarnos a gente muy diversa. ¿Qué quiero decir con gente muy diversa? Aquí estamos sacerdotes, religiosos, laicos, y es un motivo de alegría que nos encontremos en unas jornadas de formación, precisamente, todos. Eso va a posibilitar que después el trabajo en las comunidades parroquiales también sea más fácil, porque tenemos espacios para conocernos, para dialogar, para discutir, etc. Ese es un aspecto muy importante. Por otra parte, estamos también muy satisfechos porque la fuleencia ha sido muy alta. Fijaros que estas ya son las decimoséptimas jornadas y seguimos manteniendo un listón muy alto. En conjunto han venido unas 215 personas como participantes. A eso deberíamos sumar todas las personas que colaboran en la creación y dirección de los talleres, que serían unas 50 personas más. Y estoy tirando a la baja. Fijaros qué volumen de gente se mueve y eso nos hace estar muy satisfechos, la verdad. Empezamos, bueno, pues al principio yo creo que éramos 150 personas, 160. Hoy, en la jornada 17, pues ya estamos en 215, 220. Yo estoy desde el principio. Realmente fue una propuesta que salió de la formación de teología y fue una propuesta muy interesante. Entonces, yo a partir de todos estos años que llevo en los diferentes talleres, porque esto está montado de tal manera que es que, aparte de las ponencias que siempre te enriquecen, te forman, luego los talleres te dan una capacidad de ir rotando cada año por diferentes de ellos y como la formación es tan amplia, de tantos ámbitos y temas, pues bueno, siempre es muy interesante. Sobre todo porque son muy vivenciales. Para mí, personalmente, es especialmente gratificante encontrarme con gente que está en las jornadas, personas con rostros concretos, que te dicen que para ellos es una bocanada de aire fresco y es una inyección de moral y de vitamina, en vena, por así decir, y que después eso les hace encarar el curso que vamos a convencer dentro de las comunidades cristianas con nuevos bríos y nueva ilusión. Eso es lo más importante para mí. Eso es lo más importante para mí. Vamos a empezar dentro de unos días el mes misionero extraordinario. Este año el Papa Francisco ha convocado a toda la Iglesia a una reflexión especial sobre la evangelización con motivo del centenario de que un predecesor suyo, el Papa Benedicto XV, escribió una carta realmente innovadora y muy novedosa sobre el tema de las misiones, la Maximum Illus. Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas, la sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena, esta felicidad es de todos pa' todos los días, un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía, él nos une y ya el dolor no queda impune, cuando das tienes más... Pues se han preparado una serie de materiales, hay unos materiales a nivel de toda la Iglesia Nacional de España que están basados en este formato, que esto es lo que se llamaría una cadena de bondades, todos estos circulitos son con una cadena, y aquí se ven distintas personas, se trata de que las personas, unos y otros nosotros, los que estamos aquí en Santander, los misioneros que están en el Congo, en Camerún, en Sudamérica, que creemos una cadena de ayuda y de bondad y de beneficio hacia el prójimo. En la diócesis vamos a tener una serie de actividades, unas cuantas, vamos a comenzar el día 1, es el día de la patrona de las misiones, Santa Teresita de Lisier, y vamos a comenzar en el convento de las monjas carmelitas de Torlavega, teniendo una oración a las 6 de la tarde. Después tendremos el jueves, eso es un martes, el jueves tendremos el adorar misionero en la parroquia de la Anunciación en Santander, y uno de los actos estrella que diríamos va a ser una marcha, con la cual se va a inaugurar este mes misionero extraordinario, desde la localidad de Marrón, en la Viena Aparecida, en la parte de abajo del todo, siguiendo lo que son las estaciones del Vía Crucis, vamos a hacer lo que se llama el Vía Misionis, el Vía Misionis significa que Jesucristo nos pide evangelizar. El día 26, ya diríamos, como conclusión, pero no conclusión definitiva, sino conclusión que nos anime a seguir actuando, pues va a haber en la catedral a las 8 de la tarde una celebración, una misa, presidida por nuestro obispo del envío, el envío de todos los agentes de pastoral de la diócesis, o sea, cuando un sacerdote actúa, no actúa en nombre propio, sino que actúa como enviado por Jesucristo a través del obispo, lo mismo el catequista, lo mismo el profesor de religión, lo mismo la persona que trabaja en Cáritas. Además, otras muchas actividades que no las puedo decir ahora, pero que estarán colgadas en el blog de la Delegación de Misiones y también en el blog de la diócesis. Pues nada, invitaros a todos a que participéis, a que participemos en esta cadena de bondades evangelizadora y que podamos cada uno de nosotros, cada cristiano de nuestra diócesis de Santander, que podamos cada uno de nosotros ser enviados de Jesucristo a través de la Iglesia para evangelizar. ¡Suscríbete al canal! Hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas. Y nació así el ministerio de los diáconos que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la Iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos, entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El tribunal decretó su muerte y como otro Cristo, Esteban la afrontó, abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. El tribunal decretó su muerte El tribunal decretó su muerte El tribunal decretó su muerte